Hay una persona que le ha costado mucho todo esto de la pandemia y es Charlie, Charlie Mejía. Ustedes saben sus características. Entonces me dijo, por favor déjeme cantar Don Fide, ahora que ya estoy volviendo a la normalidad. El programa es tuyo, Charlie, y aquí está el videoclip de la semana. Estoy verde, y que no se diga por viejo. Está en verde, ya me dejo salir. Está en verde, me voy a consumir. Oye, consumir, reactivar la economía. Puedo comprar, ya puedo salir. 90% en bares, ya puedo gastar. 90% en locales. Lo malo es que no hay billete, mi sueldo regreso a ver. Y sigue en rojo. Mi sueldo regreso a ver. Soy artista y profesor. Que no sea una reactivación solo para pocos. Que sí, que hay que cuidar la economía, claro, pero ¿y la gente? Ya está en verde. El semáforo. Es parte del país. Y unos casos. O microfeados. Rotando por aquí. Ya en Ecuador. En China se están. Encerrando otra vez. Y en Corea. Repunte en Europa. Y están más que vacunados. La verdad que yo no sé. ¿Y quién sabe es la pregunta? El COVID ya me cansé. Me tiene hinchadas las... Oye. Me tiene hinchadas las fosas nasales por tanta prueba con el hisopo. El COVID pasó o no pasó. ¿Es berengue o no es berengue? Cada vez que pensamos que ya se acabó, llega una nueva cepa o la subvariante de la variante de la otra cepa. ¿Qué sé yo? Tengo que cuidarme mejor. En verde o rojo el COVID sigue saliendo. Tienes que cuidarte mejor. Esto no acaba donde estoy diciendo. ¡Sí! ¡Sombre! ¡Sombre! ¡Sí! ¡No, no, no, da, no, da! ¡Suscríbete al canal!